A correr No ¿Qué pasa? Vale Lo estaba pensando justo ¿Qué pasa? 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 ¿Qué tal? Ahora no. ¿Qué tal? ¿Lo mandó a mimir? ¿Lo mandó a mimir? Se mueve. Hakon. Hakon, matalo antes de que él te mate a ti. Eh, eh, eh. Relájate. Respira. Parece que no se ha convertido. ¿Parece? Hakon, no quiero a esa cosa aquí. Has vuelto a nosotros. Pestañeas, si me entiendes. Cabeza. Te ibas a convertir, pero la luz ultravioleta y los inhibidores lo han impedido. El bate también ayudó, claro. Estás vivo. Intentemos que sigas así. ¿Ese tipo casi nos mata y te pones a darle conversación? Tranquilas, chicas. Tienen miedo. Casi has estrodado su taller. Tenemos que largarnos. ¿Puedes caminar? Pero yo no entiendo nada. ¿A dónde vamos? A un lugar seguro. Tengo que ir al ojo de pez. ¿Al ojo de pez? Sin un biomarcador. No te dejarán ni acercarte. ¿Y eso qué coño es? ¿Un biomarcador? Hace un seguimiento de la enfermedad. Es tu billete de entrada a la ciudad. Sin él, salir de la luz es una lotería. No sé cuándo te convertirás. Necesitas un biomarcador. Y sé dónde podemos encontrar uno. Vamos. Tranquilizaos. Lo tengo todo bajo control. Todo va a salir bien. Estás débil. Tardará un minuto. Bebe. ¿En serio? ¿Y qué va a ser lo siguiente? ¿Darle un bañito? Eso suena muy bien, señoritas. Puede que la próxima vez. Que te dé, Jacob. Me adora. Te ha dado un bajón de... de tensión, o sea... Tú primero. ¿De dónde has sacado todo eso? No es asunto tuyo. Eres cauto. Eso es bueno. Así vivirás más. ¿Eres un peregrino de verdad? ¿O es que has robado esa insignia? Soy... Era... un peregrino. Queda una hora para el amanecer. Jacob, te lo digo en serio. No se va a quedar a pasar la noche. Toma. Tu arma y tu radio. Ni un peregrino podría estar sin eso. Venga. Vamos. Hola. ¿Puedes hablar con... con ellas? ¿Puedes? Bonito lugar. No te pongas cómodo. No queremos otro compi de piso. Sobre todo uno que pueda robarnos mientras dormimos. No todos los peregrinos son criminales. Ajá. Tienes un taller estupendo aquí. Ensamblando luces UV, ¿eh? Sí. No deberías estar aquí. Hakon se está jugando en nuestros pellejos. ¿No puedes ver la puerta? Tal vez pueda ayudarte. Lo siento. Supongo que te asusté, ¿eh? Me siento mejor después de golpearte. Estamos en paz. Soy Yana. Aiden. ¿Qué es este lugar? Nuestro hogar. Nuestro taller. Todo nuestro mundo, se podría decir. Eres más simpática que ella. ¡Eh! Atrás. Sara no confía en nadie más que en mí. Además, soy mejor luchadora que ella, así que puedo permitirme ser más abierta. Ok. No está mal. ¿Y el ojo de pez? La taberna está allí, en el centro, pasando los vertederos químicos. Ah. Necesito ir allí. Qué lástima. La única manera de ir es a través del túnel. Lo protegen como si fuera una puerta al puto Valhalla. Es que es imposible de atravesar. Mi especialidad. ¿Dónde está el túnel? No tan rápido, amigo. No llegarás lejos sin un biomarcador. Eres una amenaza para todos. Y ya has visto cómo reacciona la gente de Ville durante una amenaza. ¿Puedes ayudarme? Pareces estar familiarizado con la ciudad. Vivo aquí desde antes de que el mundo se fuera al garete. Podría ayudar. Pero necesitas un biomarcador. No llegarás lejos sin él. ¿De dónde eres? ¿En serio? De lejos, supongo. Unos 2.000 kilómetros. Joder. ¿Cómo diablos no te infectaste? Fácil. No dejé que me mordieran. Aquí no. Aquí todos estamos infectados. ¿Has oído hablar de Harren? También aislaron un viledor. Levantaron murallas. Nos encerraron. Al final fue justo eso lo que nos salvó. ¿Cómo consigo un biomarcador? No puedes conseguirlos. A menos que conozcas a la gente adecuada. Y yo los conozco. Vamos. Por cierto, soy Hakon. Aiden. Es un placer, Aiden. Bienvenido al paraíso. Ok. Mi lista negra. Y pusieron mi cuenta bancaria a cero. Terminé conduciendo un taxi. Vaya. La caída es más dura desde arriba. Que tener. Al menos aprendí a moverme por la ciudad. Esa es verdad. Vamos. Ojo. Estás demasiado débil. Sin un inhibidor no durarás nada. Me tengo que acostumbrar al carburro tío. ¿Por qué me lo diste? Cosas de la primera vez. Pero luego mejoran. Si sobrevives, claro. Me tengo que acostumbrar al parkur. Píllalo. ¿Me estás diciendo que podría haber muerto? Si no te lo hubiera dado, habrías muerto. Fijo. Ah, vale. Es que no se podía llegar o qué. ¿Por qué me ayudas? Sé que la gente os teme normalmente. Pero un peregrino me salvó la vida. Era un peregrino. Ahora soy un infectado. Será mucho más difícil viajar. Pues bienvenido a un nuevo principio, colega. Ojo a este sitio. Son como cofres del tesoro. Suelen contener cosas muy interesantes. Echa un vistazo. Te espero. Ah, vale. Y yo rallando me digo. Joder, lo está haciendo mal, tío. La gente esconde cantidad de cosas en sitios como este. por si alguien no llega a un refugio antes de que oscurezca ¿Qué es eso? Cristales, alguien debe haberlos almacenado aquí Se formaron después de que nos tiraran las sustancias químicas Hay gente que cree que retrasan la infección Supersticiones ¿Entonces no los guardas? Claro que sí La gente es supersticiosa, paga una fortuna por ellos Y yo siempre estoy encantado de recibir dinero ajeno Estoy buscando un cofre en particular Ven, deja que te enseñe Tiene una pinta de que va a tener El formato del 1 Este de Dungeons Pero más tochas Vamos, vamos Para ¿Entonces tenéis un ejército por aquí? Los pacificadores También son de tratar a la gente así Cuidadito con ellos Custodian el túnel por el que quieres ir Por el camino me encontré un montón de tipos duros que hablaban del nuevo orden Pero me pareció la misma mierda de siempre Sí, aquí es igual Y los pacificadores son cada vez peores Háblame de ellos Se consideran protectores, justos y rectos Se les da bien matar infectados Las cosas como son Son asesinos muy eficientes Sí, pero su rectitud tiene un precio No olvides esto O aceptas sus reglas O estás jodido Lo que llaman protección del bazar Es más bien una ocupación Ok Iré con cuidado Bien Pero puede que nos sirva de mucho Los pacificadores son un dolor de muelas Están cabreando a todo el bazar El bazar es una caja de dinamita A un chispazo de explotar ¿Vamos? ¿Tenías algo que enseñarme? Claro, sígueme No sé Pero creo el número del peluper A ver Yo imagino que sí Solo que no cobrarán O no cobrarán lo mismo O no cobrarán lo mismo Ay, 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 ay ¡Oh, Dios mío! A cambio conseguiremos tu biomarcador ¡Mierda! ¡Ladrones! Espera No, no, déjalo, si jodes esa cerradura, estamos todos jodidos ¿Basta para un biomarcador? ¿De dónde has sacado eso? He recorrido esta ciudad tanto como el que más, pero hace años que no veo equipamiento funcional de S.A.I. No puedo decir mucho, pero un antiguo científico del S.A.I. Dillon me lo dio Un tipo llamado Waltz lo mató Antes de morir, Dillon me dio la llave para mantenerla lejos de Waltz Parece que contiene información importante Espero descubrir algo más en el ojo de pez Ya veremos, ¿no? Joder, cazamos demasiado Plan B, largáramos Aida, ¿sigues ahí? Estoy bien, creo Hay que encontrar una luz ultravioleta ¿El bazar? Podemos trablarlo, sígueme rápido Luz ultravioleta Es una garantía de seguridad durante la noche La única forma segura de protegerse a los desinfectados Así que busca cualquiera cuando esté siendo perseguido Cuando esté impulsado Están cerca, vamos Por aquí, hacia una luz ¿Lo oyes? Ya casi estamos Solo un poco más Abrir ¿Hola? Bajo la luz Hacón Vamos, abrid, ahora mismo Hacón se acerca a una huyadora Bien Biomarcadores Lutani